muy buenas amigos bienvenidos un día más a mi canal como veis estamos justo donde lo dejamos la anterior vez vamos a dejar las lunas en nuestra nave ya para poder ir al siguiente reino cargamos la nave enterita y nos vamos de viaje reino de wasser eso no puede ser bueno pues no muy bueno no puede ser la verdad pero para que nos vamos no puede ser y 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 si no sólo que sólo que se nota en una pedazo de luna que nos viene genial perfecto vamos a ir poco a poco seguimos arriba estamos la espada de esa parece que tampoco así que rompemos esto y tenemos electricidad vámonos hemos conseguido una luna de tres que nos marcan y ahora qué ojo bicharraco que nos viene chicos bicharraco que nos viene dios vale entiendo que tengo que esquivar esto vamos bien escribamos a un pollo que se da para conseguir un corazoncito salta 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 ahora por ahí venga aplicamos la jugada para lanzar más cerca antes así que ojito ojito el peligro aumentado ahí vuelves a bajar si venga saltamos 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 bien venga corre mario venga una fuera otra fuera otra fuera otra fuera bien dale ahí vamos bien lo veo, lo veo bueno ahí tenemos un corazoncito por si acaso siempre que digo eso siempre me pasa me pasan todos los varios cada vez que digo lo del corazoncito venga ahí me quitan vida y otra vez se acaba vamos venga 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 tengo tiempo no pierdas tiempo vamos si lo tenemos rapidito lo hemos hecho venga pedazo de dicho hay que solo ya nos da tres eso hace falta para la nave vale hemos conseguido la multiluna ahora iremos a la nave y nos podemos marchar a otro mundo con eso creo en vez de tres tenemos cuatro así que la arreglamos mejor vale perfecto vámonos vamos bajar para poco productivos conseguir para la nave mientras estamos en camino proyectos para pasar algunas cosas con teleta lateral algunas personas a repasar la boltereta lateral vámonos sigamos nuestro camino reino de wosher es como muy oriental no muy samurái lo que me ha dado la pinta señores no hay nada vamos a empezar a coger los codos pero con cuidado que estoy sin vida es que le iba a decir que le iba a decir siempre pasa igual es para es hablar o pensarlo y joder me digo sí señor sí 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 así como lo dice me revientan da igual el mario que sea esta vez seguido mi serie de varios y si lo habéis visto me ha pasado exactamente igual monta bien bien monta 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 ya algo sería algo tenía que servir habiendo tantos perfecto perfecto torre para subir al muro vamos a coger estas bonitas y nos vamos por aquí a pico te va a a a que aquí nos enganchamos para a a y así puedes subir y explorar todo aquí tenemos unas moneditas suéltate aquí tenemos unas moneditas que nos van a abrir muy pero que muy bien vale ahí abajo también hay una plataforma por aquí sí perfecto mira aquí tenemos quieto no tenemos a liarla fuera fuera a poco otras para que ya estaremos arriba del todo pero quiero ver que haya que bajar Vale, perfecto Venga, vamos cogiendo todo Bueno, aquí no nos dejamos nada más Así que, vámonos al siguiente Bueno, vamos a hacer la partida Cuidado, cuidado Si hay uno, puede haber dos ¡No! Vale, 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 vale Esto es para esto Vale, corre, 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 corre Y les tenemos Pues ya tenemos una y una más Venga ahí Vale Vamos a pasar dos cestas Te quita Vale, te suba encima Y te caigo ahí Bien Ahí nos da la desiluna Rompiéndole simplemente Perfecto Y ahora esto nos ha abrigado Las puertas grandotas Esas de enfrente, imagino Infiltraciones de Castilla De Waser Efectivamente Venga, nueva zona a descubrir Una zona bastante grandecita Venga, vamos Vamos a romper todo esto Vamos a romper todo esto Aquí nos salen enemigos Si se puede subir por el tejado Subimos porque posiblemente Algo Nos encontremos Mira, ves Ahí de momento ya hay Unas moneditas de las locales Y si aquí hay ¿Quién me dice a mí? Que ahí en la otra esquina No va a haber nada ¿Eh? Así que vamos a subir Quieto Mira, mira, mira Mira si hay Mira si hay o no hay Mira si hay o no hay Vamos a ir por arriba Por si acaso Aquí nos encontramos Algunas moneditas Transparentes Que parece que no Así que a esta vamos a caerle Por sorpresa ¡Vamos! Bueno, mucho nos ha sorprendido Pero Vale, tenemos pollito Vale, y aquí Si nos fijamos Tenemos uno Para picotear Perfecto Otra en el tribunal Picoteo entre paredes Venga, vamos Oh Oh Mira, mira lo que tenemos Aquí abajo También Vale Vale Vale, ya hemos cogido También todo eso Y aquí no teníamos más ¿No? Por dentro de la pared No Vale, pues ahora sí que sí Nos vamos a la siguiente prueba Vale, ahí ha visto Aquí ha visto Vale Ah, mira, las puedo apagar Se apagó las tres ¿Me darán algo? ¿O se apagó las todas? No, me parece que no me da nada Pollito, pollito Pollito, pollito Pollito, pollito Cuidado Vale, esto lo podemos chutar ¿No? Sí Vale, chutamos una para este lado Y nos da un corazoncito Para que tenemos otra Eh, que no veo, que no veo, que no veo Que todos Malditos Hola No he dicho, perdón, las monedas Vámonos Hola Vamos a montar en el pajarito Aquí parece que no hay nada Eh, mira lo que hay aquí, mira lo que hay aquí Mira lo que hay aquí, mira lo que hay aquí Que no habíamos visto Vale Vamos a mirar si hay algo por aquí Sí Sí, más moneditas locales Perfecto Aquí nos va a hacer falta la gorra, eh No, me lo he cargado Eso no lo quería hacer yo, cargármelo Pobre pajarito Tengo mucho tiempo Eh Necesito vida, chicos Vale, vamos Vale, vamos bien Ojo Por los pelos Venga, fuera todos Malditos Malditos Cuidado Hay algo que brilla O es una estrella Es un corazón Una monedita de estas Vale, vamos a ver Esto aquí de la escuela Lo he quitó Otra Vale, ahí el agujero Para meter el pico El corazóncito Una divina Vale, también me sirve Me sirve, me sirve Vamos a investigar Un poco por aquí Algo Por aquí me deja subir Y por delante no me deja Así que esto es sospechoso Cuidado Vamos Tenemos moneditas Más moneditas Vale, porque ahí también estoy viendo Una luna De estas chiquitinas Que me falta La estoy viendo De arriba Así que vamos Vamos a ir por aquí Vamos a coger todo esto Y efectivamente La luna que nos falta Ahora nos pone la esta aquí Para poder cogerla Vale, me queda de romper Hay dos bloques Vamos O que por 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 vamos a ver si nos Tenemos No dice que ya le hemos conseguido también En esto No Tienes que tan poco Bueno Fuera Bufa Vale, pasa otra luna que tenemos chicos W SEO 배 y gran combate de los world lanza como se llame los pavos y todos los conejos vamos vamos a seguir un poco más por el juego por el juego y me deja moneditas y me he dejado moneditas que es ahí vamos a ir por ellas en un momentito las tiendas vamos los pollitos vámonos ya estaríamos todas ahora si podemos quieto ahora la alias en el último momento ahora si nos podemos ir dejando del poquito vale chicos pues antes de subir arriba a esto de poder cogerlo yo alguna forma esperad si es por aquí no me mimo el pollito no pues por ahí tampoco voy a poder si va a tener que ser por aquí de alguna forma bueno venga por dios llega vámonos ahora sí mira dónde hay otra sobre el portón del castillo perfecto y ahí tenemos más moneditas vámonos vaya ahora yo creo que sí podemos igual hasta este más bajo que eso ¿qué cojones mía por dónde se subía? se ha tenido que realmente no hay que hacer tantos malabares para poder llegar a los sitios ya por dónde se subía pues nada chicos lo dejamos aquí convertidos y nos vemos en el siguiente capítulo un saludo y hasta otra y Gracias.